La autopista México-Puebla se ha teñido de rojo con los accidentes automovilísticos registrados durante el mes de mayo. Más de 100 percances viales se registraron sobre esta vialidad que conduce de Puebla a la Ciudad de México y viceversa durante este mes. Entre los accidentes más aparatosos podemos recordar el registrado el 8 de mayo, donde un auto particular volcó a la altura del kilómetro 28 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México con dirección a la entidad poblana. Otro fue registrado la mañana del viernes 5 de mayo en la autopista, dejando un muerto y decenas de personas afectadas por el cierre de la lateral. El 20 de mayo, un choque múltiple en la autopista donde se vieron involucrados un camión y una camioneta dejó tres heridos. El percance se registró en el kilómetro 28 a la altura de la caseta vieja. El sábado 27, en el tramo del kilómetro 25 más 800 de la carretera con dirección a la Ciudad de México, un auto de la marca Volkswagen color rojo quedó sobre la autopista cerca de la zona conocida como Puente Rojo. En este incidente no hubo ningún lesionado, pues los pasajeros a bordo de la unidad abandonaron el móvil sobre la vialidad. Por este percance, la vialidad permaneció cerrada provocando un caos vial para los automovilistas. Pero no solo los automóviles fueron protagonistas de los percances. Un choque de motos en carriles centrales de la autopista México-Puebla a la altura de la Virgen, registrado el domingo 28, afectó la circulación con dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con los datos de caminos y puentes federales, en la autopista México-Puebla se han registrado 9.779 accidentes desde el 2016 hasta el pasado mes de abril. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.